Amigos, el verdadero problema con el gobierno no son las políticas específicas de los políticos. Es la falta de leyes sólidas y permanentes que todos acordemos y que estén respaldadas por la ciencia, la lógica y hechos reales. Los políticos se rinden ante los caprichos pasajeros del público, haciendo promesas que no tienen derecho a cumplir. Promesas que en su mayoría vienen de una falta de comprensión sobre la economía y el mercado libre. Quien está al mando realmente no importa. Lo que importa es que la ley sea un guía constante, no algo que cambie con cada nuevo líder. Mi idea es construir un sistema que no esté basado en promesas vacías o ideas no comprobadas, sino en fundamentos fuertes y principios probados. El sistema actual no fue construido sobre las bases correctas, lo que demuestra una falta de visión de quienes lo crearon. Mi objetivo es crear una estructura estable y efectiva que realmente sirva al bien común. Es hora de un verdadero cambio hacia un sistema que garantice estabilidad y justicia duradera para todos. Gracias. Carlos Miguel, su servidor.